Muy positiva, muy positiva. España el país con más paro de toda la Unión Europea. El que más poder adquisitivo ha perdido desde el inicio del COVID, muy positivo todo. Y el segundo país solo por detrás de Grecia, según la OCDE, que más poder adquisitivo ha perdido en los salarios, las personas, los hogares. Señora ministra Nadia Calviño, muy positivo todo, muy positivo con toda la ironía. Vale, bueno, según ella el problema de la inflación se está mitigando, o sea, nada de nada de nada. Pero, según ella, también y según su gobierno, hacía falta sacar determinadas ayudas para ayudar a combatir esos precios. Los precios disparados, la energía disparada, la electricidad disparada. Y sacaron una serie de medidas. Primer gran timo. Estos datos están sacados de los informes oficiales de la agencia tributaria, recién entregado. Recogen enero hasta noviembre. Todavía falta diciembre y verán que el timo es todavía mayor. Pero vamos con los datos oficiales que hay hasta ahora. Aumento del IVA entre enero y noviembre. Aumento del IVA, 11.122 millones. ¿Por qué motivo? Pues precisamente por el encarecimiento de la vida. Recuerden esta cifra, 11.000 millones. Ayudas en materia de electricidad y de encarecimiento de la energía, en el mismo periodo, de enero a noviembre. 6.149 millones. Es decir, que con una mano nos han incrementado el saqueo fiscal en 11.000 millones y con la otra nos han dado 6.000. Es decir, por cada dos euros que nos han extraído nos han devuelto uno. Esto es el incremento con respecto a lo que ya pagábamos. No es el IVA entero. Es decir, este año nos han sacado de los bolsillos 11.000 millones, nos han devuelto 6.000 y nos han dicho qué majos somos. Qué majos somos. Se han quedado dos y nos han devuelto uno. Por cierto, si esto lo miramos no solamente sobre el IVA, la recaudación total adicional, lo que han incrementado el saqueo fiscal son 42.000 millones. 42.000 millones frente a 6.000. ¡Oh, qué majos! Nos quitan 42.000 y nos devuelven 6.000 y todavía esperarán que aplaudamos. Vamos con el segundo timo, que este es de récord Guinness. ¿Se acuerdan ustedes de toda la campaña de publicidad? No, las pensiones las estamos protegiendo. No, hombre, por favor, los pensionistas, ¿cómo les vamos a dejar tirados? Actualización con la inflación. 8,5%. Para todos, por supuestísimo. Hasta ahí podíamos llegar. Para todos. De eso, nada de nada. Este es un documento real de una persona que, atención, 352 euros cobraba, importe mensual de la pensión, y efectivamente se lo actualizan con el 8,5. 381,92. Pero fíjense en este pequeño detalle. ¿Cuál es la cuantía total que ha cobrado? 678 en diciembre del 22 y la misma, exactamente la misma, en enero del 23. Es decir, la subida ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Fíjense en este concepto. Complemento a mínimos. ¿Y qué ha ocurrido? Cobraba 326 de ayudas sociales para que la pensión se quede en lo que le corresponde, porque en España se complementan las muy bajas, para que no tengan una cifra que no permite vivir. Y resulta que la de 326, ¿en qué se ha bajado? Anda justo en lo mismo en lo que había subido la de arriba. Es decir, sí, sí, te actualizo la cifra base, pero las ayudas sociales te las bajo. ¿En qué porcentaje? Exactamente en el mismo resultado. El pobre hombre cobraba 678 y con la actualización que cobra, 678. Pedro Sánchez, muchas gracias por su gran ayuda. Sí, señor. Mire, la política de pensiones tiene que ser seria. Habría que hacer un análisis si de verdad no estamos quebrando el sistema, que lo estamos quebrando. Pero independientemente de eso, usted no puede hacer anuncios a gente que con 678 euros se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Trate a la gente con un poquito de respeto. Con un poquito de respeto, porque les ha dicho que les iba a mejorar su lucha contra la inflación porque no llegan a fin de mes. Y les ha engañado. Por un lado lo sube y por el otro te lo bajo. Y me quedo tan ancho. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y está engañando a gente de 678 euros. Pensiones en España que tienen complemento de mínimos, hay 2,17 millones de pensiones. 2,17 millones de personas a las cuales, o de pensiones, algunos pueden convalidar varias, de pensiones, más de 2 millones de pensiones, a los cuales por un lado se lo ha dado y por el otro se lo ha quitado. Y si tienen complementos a mínimos es porque son las mínimas. Es porque es gente necesitada.